Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusain y vamos a estar hablando de algo que tiene que ver un poco con los derechos de autor y con una serie de mi canal que la pueden ver, es .hack.gblastercode, está en público, disponible, no está terminada y tiene que ver el tema de este video precisamente con eso, con estos dos temas, de los derechos de autor, el copyright y con esta serie en particular porque cuando me desperté hoy por la mañana, una de las primeras cosas que hice, además de hacerme mate, así que no es muy común que yo tome mate, es analizar un poquito las estadísticas del canal y ver qué series están funcionando, cuáles no, porque a ver, el canal empezó el año pasado, hay varias series en el mismo, y una de ellas es .hack, que lo voy a dejar por acá para que puedan ir a la lista de reproducción, la otra fue una serie de Dark Souls Remastered que la verdad que la puse ahora mismo en no listado por el hecho de que me parece una serie que estaba muy desprolija, porque pasó por muchos formatos diferentes, por otra parte una serie de Fury que también la dejé no porque no iba bien los videos, sino por el hecho de que la estaba jugando en Xbox One y yo vendí la Xbox One para comprar una X, que todavía no lo hice, y esta serie de .hack, que es la primera del canal, yo empecé a grabar esta serie en marzo de 2018, así del año pasado, y una de las cosas que a mí me llamaba poderosamente la atención es que muchos comentarios de suscriptores o de no suscriptores, es decir, de gente que simplemente llega al canal y le interesa y ve la serie, se le da por comentar y por verla, no sé si será por la nostalgia de que es un juego de Playstation 2, que es un recopilatorio, digamos, que salió para la generación actual de consolas, para Playstation 4 y para PC, si mal no estoy, pero realmente es un juego que, no sé, a la gente le da por dejar su comentario, por dejar su like o por ver los videos. Sin ir más lejos, los primeros 4 episodios de la serie, contabilizando las visualizaciones totales, creo que llegaron a unas 300 personas, los primeros 4 episodios, lo cual es mucho, teniendo en cuenta de que somos un canal chico, además para mi gusto están grabados para el culo, o sea, yo era un desastre hablando, bueno, no digo que ahora sea la gran cosa, pero era la primera serie que hacía, sinceramente no era dinámica, siento que me la pasaba sufriendo mientras jugaba, en fin, quejándome todo el tiempo, entonces no creo que sea una serie que se deje ver, ¿ok? El episodio número 7, que es en donde nos enfrentamos a nuestro primer boss, tuvo ni más ni menos que 305 visualizaciones a día de hoy, o sea, solamente un capítulo de la serie tuvo 300 visualizaciones y es, sin lugar a dudas, el video más visto de mi canal hasta el momento, entonces eso me llama poderosamente la atención y que dejen sus comentarios también y que dejen sus likes o que, bueno, que nostalgia y tal, entonces este video también es un poquito en relación a qué sucedió con esa serie, de un comentario que me dejó algo así como, bueno, qué nostalgia este juego de PlayStation 2 y tal, y me dijo, ¿y dónde está el episodio número 1? Bueno, el episodio número 1, yo les voy a dejar una fotito por aquí, como para que la vean, está bloqueado en todo el mundo por una decisión conjunta de Bandai Namco con alguien más, no lo sé, pero ese primer episodio me lo bloquearon por derechos de autor, en tal caso me prohibís la monetización del video y ya, pero de hecho cuando yo grabé esa serie, como lo hago desde SharePlay en la PlayStation, ya me pone un parche en el video, como de copyright, así como, bueno, .hack pertenece a Namco, no me acuerdo como lo que dice, ustedes lo van a poder ver en todos los videos de la serie, está ese parchecito negro que aparece de forma automática. Entonces, eso fue un poquito lo que sucedió, y el motivo por el cual, cuando quise retomar la serie este año, porque me interesaba terminarla, es un juego que al final le terminé agarrando cariño, pasó eso, y me dio mucha bronca porque justo es el primer episodio donde uno presenta la serie y tal, y me pareció muy injusto, sinceramente, entonces dije, a la mierda, la dejo. Pero, por otra parte, digo, no sé, no voy a dar el gusto si es una serie que fue vista en el canal, es decir, la serie es, por lejos, la que más visualizaciones tiene en el canal. Entonces, hay episodios que tienen 60, hay episodios que tienen 100 visualizaciones, este que digo que 300 visualizaciones, hay episodios que tienen 30 y pico de visualizaciones, es decir, en general la serie tiene muchísima llegada. Entonces, evidentemente, hay un público que le interesa ver el juego. Es importante, digamos, encontrarle el modo de poder seguir con esta serie, a mí me interesa hacerlo, y bueno, voy a ver la forma de sortear esta cuestión de los derechos de autor. Si alguien, quien haya disfrutado de la serie 2Hack, o haya visto algún episodio, lo que sea, bueno, ve este vídeo, está un poco de enhorabuena porque me interesa retomar la serie, no retomarla, o sea, como está, esa serie la voy a dejar así como está en el canal. Voy a empezar la de cero, digamos, porque no puede estar la serie sin el primer episodio, no tiene mucho sentido. Y bueno, y ver si tiene como la misma recepción, o sea, obviamente mejor grabada, mejor narrada, mejor editada y todo, y bueno, ver si podemos retomarla y terminarla, porque la verdad que a mí me interesaría mucho. Entonces, un poquito este vídeo tenía que ver con eso, la verdad que yo estos días estaba reflexionando sobre esas cosas, sobre los comentarios que hay, no son muchos, pero hay comentarios en esa serie en particular, y particularmente de este usuario, que voy a dejar el comentario acá, como para que también lo vean, y al final de este vídeo voy a dejarles en las tarjetas de presentación finales, para que ustedes puedan hacer clic en el enlace que dejo ahí, que los va a derivar a la lista de reproducción del .hack, para que vean la serie y tal, y si tienen alguna sugerencia al respecto, bueno, por supuesto que va a ser bienvenido. Así que, sin más, era simplemente este vídeo en el cual explico un poco lo que pasó con la serie, que además, de fondo voy a poner un poco de fragmentos de gameplay de ese primer episodio. No va a tener música, ni nada por el estilo, ni audio original, pero voy a poner las imágenes para hacer básicamente toca-pelotas, que se vea igual. Y nada, bueno, les agradezco mucho a las personas que vieron esos episodios, a las personas que comentaron, y bueno, la intención es ver de seguirla, no, perdón, de seguirla, no, de empezar la serie nuevamente, y bueno, y espero que tenga como una buena acogida. Así que, sin más, nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal. En la descripción, como saben, van a tener mucha más información sobre mis redes sociales. No olviden suscribirse si no lo están, si les interesa mi contenido, para apoyar el canal. Chau.